Aquí nadie va a llorar chiquita Aquí nadie va a llorar, aquí nadie va a decir Que lo nuestro no funcionó La decisión fue entre tú y yo, ahora sí puedo decir Que ahora puedo ser feliz Tuví yo mucha pasión y también mucha adicción De lo que no era para mí Ahora me toca vivir una vida yo sin ti Pero creo que así es mejor Una vida yo sin ti Pero creo que así es mejor Me recuerdo cuando me decías que me amabas Que al corazón tú me lastimabas Ahora para mí no eres nada Ahora te puedes mucho a una pregada Que tú solo me engañabas con mentiras y palabras Cuando solo yo te amaba y mis besos te entregaba Me entregaba Tuví yo mucha pasión y también mucha adicción A lo que no era para mí Síguenos en Spotify Corridos X La mejor playlist con los mejores corridos del momento Una vida yo sin ti Una vida yo sin ti Pero creo que así es mejor Una vida yo sin ti Pero creo que así es mejor Yo sin ti Secretos inmenso En tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú Te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar A que eres es para qué Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Sintiendo que tú te vas Y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Con tus poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba